A Independiente Petrolero solo le queda ganar en su compromiso por Copa Libertadores fecha 3 frente al Deportivo Táchira acá en Sucre en el Estadio Patria que lo tengo a mis espaldas. Si es que no consigue el triunfo ya se estaría despidiendo prematuramente de este torneo y en este video estaremos compartiéndoles el análisis previo a este compromiso, los probables onsenos y también algunos detalles que les gusta a la gente futbolera como ustedes que forman parte de la comunidad de Fútbol Ned. Comienzo este video señalando que el club independiente petrolero no está pasando un buen presente, ya son más de 7 partidos en los cuales no se conecta, no llega a concretar una sola victoria y eso puede perjudicar en el futuro al equipo de Robledo que también va mal en el torneo local y aparte en la Libertadores viene de caer 8 a 1 frente al Palmeiras y también de un empate en la primera fecha contra Emelec, esta vez en casa cediendo puntos lo cual complica en demasía cuando juegas un torneo internacional como la Copa Libertadores. Dicho esto vamos a pasar a revisar cuál es el probable onseno que presente Robledo para este compromiso, el último partido de Independiente fue el día viernes frente a Bolívar, partido en el cual terminó cayendo por la cuenta de 3 tantos contra 1 y presentará un onseno similar pero esta vez utilizando algunas armas que sólo puede usar en Copa Libertadores porque contrató a algunos futbolistas extranjeros, más que todo paraguayos, que sólo fueron habilitados para esta competición debido a que hay un cupo limitado en el torneo local. Arancibia estaría en el pórtico, recordemos que Carlos Franco, el argentino, era el indicado para encarar la Copa a Libertadores, sin explicación alguna se terminó rescindiendo con este portero que retornó a Real Santa Cruz y por eso Arancibia, ex Oriente Petrolero, tiene que encarar esta difícil misión de ser portero en un torneo internacional. Quizás no tiene el rótulo Arancibia pero si es que se pone el equipo al pecho puede hacer un buen papel en este compromiso frente al Táchira. Línea de 3 en el fondo ensayaría Robledo para este compromiso, el habitual titular en el torneo local Emerson Velázquez sería el zaguero por el sector derecho, el futbolista líbero y también el que comandará la línea defensiva sería Francisco Silva, el paraguayo que está sólo habilitado en torneo internacional como en el pasado partido estaría jugando como el futbolista líbero comandando la última línea. Martín Chiatti, el argentino que ya formó parte del equipo campeón la temporada pasada, estaría cerrando la defensa como zaguero central por el sector izquierdo. Por los costados estaría yendo el ecuatoriano Nixon Folleco, ya es habitual titular en Independiente Petrolero y por el costado izquierdo estaría corriendo el ex bolívar Diago Jiménez, jugador que también podría ser reemplazado por Henry Alaka que es otra de las opciones corriendo por el lateral izquierdo. Dentro del medio campo, ¿cuáles serían los volantes elegidos por Robledo para este compromiso? Mijail Avilés y también Alejandro el Monqui Bejarano. Avilés como volante de contención, Bejarano como mixto para engranar en la transición la zona del medio campo con el ataque. En el sector justamente de la ofensiva estarían tres hombres abocados a buscar los goles. Uno de ellos, el argentino Luis Acuña, ex deportivo Merlo, que juega el torneo local, lo hace corriendo por ambos flancos. Esta vez estaría abocado por derecha. Y el paraguayo Robin Ramírez, que sería la opción por izquierda. El único atacante, entendemos, para este partido sería el colombiano José Eric Correa, que es habitual titular en los torneos locales, pero tiene también otras opciones el técnico Robledo, ya que podría utilizar a Harold Reina, que fue contratado solo para el torneo internacional, el ex nacional Potosí, un colombiano bastante conocido en el ámbito local, que también jugó en D-Strongues, salió campeón el año 2012. Podría estar presente ahí también para hacer el relevo respectivo, si es que no se lo toma en cuenta Correa como titular. Otra de las opciones en el ataque podría ser Jonathan Cristaldo, el Churri, ex Racing de Avellaneda, que también fue contratado solo para la Copa Libertadores. Si es que se anima a Robledo, podría ensayar ya sea al Churri Cristaldo en reemplazo de Correa, y también a Harold Reina en reemplazo de Ramírez, Robin Ramírez, otro paraguayo, que sí está habilitado para el torneo local, que podría ser reemplazado por Harold Reina para el inicio del partido, para así tener un sistema y un plantel más ofensivo, encarando a un equipo que tampoco es la gran cosa. Podemos hablar del deportivo Táchira, más aspectos negativos que positivos. Por ejemplo, también comenzó muy mal este torneo, perdió en casa frente al Palmeiras por 4-0 en la primera fecha. Tampoco podemos desahuciarlo directamente con ese dato, con ese antecedente, porque recordemos el Palmeiras es el último campeón, es un equipo de los más caros que están participando en la Copa Libertadores, y también de los más fuertes. Por eso, pese a perder 4-0 en casa, hizo después un buen papel frente a Emelec, visitando Guayaquil y robándole un punto al equipo ecuatoriano. Hizo un buen papel en ese partido deportivo Táchira, pero en su torneo local tampoco le está yendo muy bien. Está quinto lugar y veremos si es que complica Independiente en Sucre, o si es que se viene a meter desde el primer minuto. Eso lo veremos a continuación en la siguiente planilla, donde también estaremos analizando la participación de Deportivo Táchira. Ahí está. Tenemos el onceno que podría presentar el español Alex Pallarés. Un nombre conocido en el ámbito local, sobre todo porque lo habían contratado en Real Potosí. Tenía que dirigir el cuadro Lila de la Villa Imperial, que ya no está en el torneo porque descendió, pero en 2021 recordemos que el español Alex Pallarés era el nombre elegido para dirigir Real Potosí. Llegó a la Villa Imperial, entrenó un par de semanas y después terminó renunciando al equipo de la Villa Imperial, justamente argumentando de que no podía superar los efectos que le causaba la altitud. En Potosí, el español tuvo un paso efímero por el fútbol boliviano y ahora dirige este Deportivo Táchira, que mayormente tiene futbolistas del medio en su equipo. Un solo extranjero estaría jugando en cancha, los demás todos venezolanos. Este podría ser el sistema que presente Pallarés para este compromiso. Varela en el pórtico, el guardameta titular del equipo del Deportivo Táchira, que tiene también los colores amarillo y negro como camiseta. Dentro del sector de la saga, Flores y Restrepo serían los dos defensores que cuidarían la última línea. Aquí está el único extranjero en el campo de juego que tendría Táchira, que sería Restrepo, el colombiano, porque después los demás son todos venezolanos del medio. Camacho, lateral por derecha, Marrufo, lateral por izquierda, dos futbolistas bastante jóvenes que pueden tener ida y vuelta en este partido si es que juegan de igual a igual. Aunque me animo a decir de entrada que el equipo de Táchira se meterá en el fondo desde el minuto inicial y después tal vez en el segundo tiempo tengan opciones de contragolpe. En el medio campo tendría un tridente de volantes corriendo por el carril central. Cova, uno de ellos. Figueroa, el otro no es Figueroa, hay que reiterar, es Figueroa el apellido de este futbolista. Y Garcés, que es habitual titular y estuvo jugando el día viernes en el último partido de Deportivo Táchira, que se enfrentó a nada más y nada menos que el Caracas Fútbol Club, rival de Die Strongest. El miércoles, estos dos equipos se midieron el viernes por el torneo venezolano y el Táchira terminó perdiendo de visitante frente al Caracas Fútbol Club. No se guardó nada el técnico Payarés para ese partido. Presentó casi un onceno similar al que vemos en pantallas y por eso vienen con ritmo de juego a jugar a Sucre. Farías y Chacón serían las alas del equipo, los futbolistas que participen como extremos, ya sea jalando la marca o también cooperando con centros. Y Uribe, el único hombre en punta, este delantero con bastante experiencia en el medio venezolano, estaría corriendo como único puntero, como único 9 de área en este partido para el Deportivo Táchira, que entendemos lo jugará de contra y seguramente se meterá en el fondo si es que se cumple la predicción por cómo vemos el sistema planteado por el español Payarés. Son los dos equipos que se enfrentarán este día martes por la Copa Libertadores de América. Tenemos ahí la plantilla del compromiso. 18 con 15, el encuentro independiente petrolero versus Deportivo Táchira. Vamos a ver cómo está la tabla de ubicaciones también en este grupo. que es el grupo A. A ver si la tenemos bien marcada. Ahí está. Ya jugaron dos partidos cada uno de los equipos. Palmeiras es líder, el último campeón de la Copa Libertadores. Comanda este grupo con seis unidades tras dos victorias con contundencia. La primera jugando en Venezuela, ganando por 4-0. La segunda jugando en su cancha allá en Brasil, donde derrotó lastimosamente al rédito boliviano independiente petrolero por la cuenta de ocho tantos contra uno. Son las dos victorias que tiene Palmeiras que lo hacen líder absoluto de su grupo y me animo a decir de los demás grupos también porque muy pocos equipos consiguieron dos victorias de entrada. Segundo es Emelec que logró un empate jugando acá en Sucre. También logró un empate en cancha pero jugando en Guayaquil frente al Deportivo Táchira ahí se reducen también mucho las posibilidades del Emelec porque si bien vino a sacar un punto acá a Sucre terminó cediendo puntos frente al Táchira y eso puede complicar bastante su situación y puede convenir también a Independiente ese empate que se dio en la fecha número dos porque si el cuadro de Robledo vence a Táchira en casa entonces ahí podría sacar una diferencia interesante ya que el Emelec no pudo ganarle al Táchira Independiente tiene que hacer su trabajo y así poder siquiera aspirar al tercer puesto que le daría Copa Sudamericana si es que no llega a estar entre los dos clasificados. Tercero hasta el momento es Deportivo Táchira por gol diferencia tiene un punto tras el empate logrado en Ecuador frente al Emelec y cierra la tabla de ubicaciones el equipo boliviano Independiente que solo consiguió un punto tras el empate en casa frente al cuadro de Emelec va a estar bastante peleado bastante parejo desde el segundo lugar para abajo este grupo porque al Palmeiras ya de entrada podemos darlo por clasificado su próximo partido lo jugará frente a Emelec esta semana también se enfrentarán los dos equipos si Palmeiras gana ya está con un pie adentro y podríamos decir que es el asegurado número uno de este grupo A pero después la cosa está bastante complicada porque si bien Deportivo Táchira fue a igualar en casa contra Emelec jugando en Ecuador si Independiente le gana al Táchira ahí se modificaría bastante el grupo porque podría llegar a tres unidades o a cuatro unidades mejor dicho tras tres partidos jugados Independiente y como Emelec tiene muy pocas chances de poderle ganar al Palmeiras podría terminar en la segunda ubicación del grupo si es que consigue la victoria frente al Táchira así que todo puede moverse en la previa de este partido si Independiente cumple en casa podría ser beneficioso el triunfo y podría terminar segundo en la tabla de ubicaciones si es que gana en casa porque también no es una misión fácil la que tiene el equipo de Independiente Petrolero teniendo en cuenta los antecedentes de que difícilmente ha podido conseguir la victoria en los últimos partidos son siete en total a ver si podemos revisar un poco de los anteriores resultados que tuvo Independiente Petrolero ahí está la última derrota frente al Club Bolívar por tres a uno fueron derrotas consistentes e incluso en algunos partidos por más de dos goles miren son las últimas derrotas y los últimos resultados los que hacen que pensemos que Independiente no va a hacer un buen trabajo en casa esperemos que nos calle la boca porque en cuanto a antecedentes no le está yendo para nada bien en el presente al técnico Robledo al mando del matador Bolívar tres Independiente uno Independiente uno Tomayapo uno aquí consiguió un empate Always Ready Independiente Petrolero empate con Palmeiras derrota ocho a uno contra Royal Party derrota por goleada cinco a uno empate en casa con Emelec uno a uno con Universitario de Vinto igual solo pudo conseguir el empate y esta fue la última victoria que tuvo el equipo de Independiente miren cuando fue la última victoria fue un 13 de marzo el 13 de marzo consiguió su último triunfo hace más de un mes ya que no puede ganar Independiente Petrolero esperemos que esa mala racha se rompa justamente en este partido que tendrá frente al Deportivo Táchira nosotros como bolivianos le deseamos la mejor de las suertes al equipo de Robledo que estará jugando justamente en esta cancha que la tengo a mis espaldas el Estadio Patria de Sucre albergando la penúltima fecha jugando de local para Independiente porque solo le quedará un partido en casa al Matador frente a Palmeiras en las siguientes jornadas y después tendrá que ir a visitar Ecuador y también Venezuela para jugar con sus rivales la mayor de las suertes le deseamos a Independiente Petrolero en su compromiso que tendrá por la Copa Libertadores gracias por seguir este video de análisis ya lo saben si es que les gusta el análisis deportivo el análisis de fútbol suscríbanse a Fútbol.net que estaré subiendo justamente videos de este tipo constantes ya sea de torneo internacional o también del torneo local que es nuestra prioridad ya lo saben mi nombre es Daniel me dicen el Tano el Tano Dimeglio y será hasta un próximo video acá en nuestro canal Fútbol.net 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 Fútbol.net